Cuando vas tranquila te hallas En ese sueño hermoso Hoy en los ruegos Del que de veras te ama Pa' que sepas que te quiero Te daré una prenda mala Que en el mundo no hay otro hombre Que te quiera más Que yo Me acerco a tus puertas Hasta los pies de tu cama Durmiendo muy ufana Y yo velándote alerta Pa' que sepas que te quiero Te daré una prueba cierta Que en el mundo no hay otro hombre Que te quiera más que yo Visito a tus puertas Me acerco a tus puertas Hasta los pies de tu cama Tengo ganas de echarme una escopa Hoy que el niño ha sabido lo quiere Yo que siempre creí que me amaba Que era buena entre muchas mujeres Pero no voy a darte ese gusto ¿Por qué no? ¿Por qué no pisaré las cantinas? Porque no pisaré las cantinas Mira bien mis ojos Como están llorando Pero un día este llanto mujer Ya me lo estarás pagando Una vez que no me lo estarás pagando Solo bien mi ensuring ¡Aaah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ojo soy, como soy! Sin razón me destrozca Porque dices que vivo entre gente que duele a tu altura No me dejas cantar en tu regla, como otro se canta Y me dejas gritar que te quiero por loca ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo, me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Y el dinero ni nada ni nadie podrá separarnos Yo nunca pensé hacer esto, pero es que ya no me aguanto Por más que yo me resisto, me dominan sus encantos No más al cerrar mis ojos, en ella yo estoy sentando No le soy indiferente, por mi ella está suspirando A mí no me gusta el cuento, ni soy un acelerador Esa mujer yo la quiero, de ella estoy enamorado Me jugaré un acelerador Me jugaré una partida con una vara causada Me voy a jugar la vida por esta mujer casada Y esta es para usted chiquita Y esta es para usted chiquita Y esta es para usted chiquita Detrás de la puerta de oro Hay un amor prisionero Hay un amor prisionero Ayer recibí tu carta Donde me dicen te quiero Lástima que ya sea tarde Tú preferiste el dinero Seca tu llanto nocturno Con un pañuelo dorado Y acuérdate del corongo Con el que te he comijado Claro que no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Lícito y su amor Venga, clave, roca Desde el momento que Mis ojos te miraron Te penetraste en mi pecho Como una espina No he de negar Que mis ojos por ti han llorado Por ser hermosa Y por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? Si noche y día Aquí en mi mente estás presente Si me quisieras hasta lo imposible harías De ser felices hasta que venga la muerte Quiero decirte que Tengo muchos defectos Quizás por eso tú Te niegas a quererme También te digo que En el mundo no hay defectos Tengo esperanza Que un día llegues a amarme Que lo hago Que lo hago Que lo voy a hacer Si tú pensaras en Todo lo que te digo Comprendería esto Lícito lo que siento Si me quisieras tú Serías feliz conmigo Ya calmado Olvidarte Tus enojos Ya apagados Mis errores Yo tengo que decirte mi verdad Tú eres el amor De mis amores No te culpo Si no vuelves Te comprendo Si me olvidas Pero algo más te quisiera decir El maldito causal de tus heridas Gracias por tanto amor Gracias por existir Gracias por darle el sol A mi vivir Gracias por tanto amor Gracias por existir Pensando en lo que fue Puedo vivir Luisito Y sus norteños Clave Rojas Te gané con Mis verdades Te perdí Te perdí por Mis mentiras Sabrás Que es caro El precio Que pagué Sabrás De mi dolor Si mi alma Miras No te culpo Si no vuelves Te comprendo Si me olvidas Pero algo más Te quisiera decir El maldito causal De tus heridas Gracias por tanto amor Gracias por existir Gracias por darle el sol A mi vivir Gracias por tanto amor Gracias por existir Pensando en lo que fue Y si me olvidas Pensando en lo que fue Pensando en lo que fue Pensando en lo que fue